Cuando le tiras la pelota a tu perro, te la trae, ¿cierto? ¡Claro! Porque te quiere. Demuéstrale tú también cuánto lo quieres. El programa Cuidado con el Perro te invita a cuidarlo. Sácalo con correa y recoge su caquita. Para que no se multiplique más perritos que a lo mejor no podrás cuidar, debes esterilizarlo. Es rápido, es fácil, es gratis. Infórmate sobre el cuidado y esterilización en el municipio más cercano o ingresa a CuidadoConelPerro.cl Iniciativa del Gobierno Regional Metropolitano y su Consejo. ¡Gracias!